de youtube cómo están oigan pues este pues aquí este voy a preparar unos frijolitos con tocino miren primeramente a este para esperar a todas las que se van a conectar hermosas este las que me están viendo por primera vez suscríbase a mi canal de youtube de doña chelita toquen la campanita hermosa para que las notificaciones compartan este vídeo hermosas ahorita voy a leer los comentarios voy a preparar unos frijolitos le voy a poner este tocino primero voy a poner el tocino hermosas tocinito voy a dejar que suelte toda la grasita toda la grasita del tocino miren aquí está lo vamos a poner tocino chorizo le voy a poner chipotle tomate y cebolla quiero hacer unos taquitos dorados este con frijolitos con estos tipos de frijolitos como ven ahora se me tocaron estos frijolitos nomás que voy a dejar que el tocino suelte la grasita y con esa misma grasita no le voy a poner aceite con esa misma grasita y luego le pongo choricito y así voy a preparar mis frijolitos que se me antojaron que dice que se me antojaron hermosas saluditos voy a leer los comentarios algunos comentarios saluditos a cintia gonzález a sandra zúñiga delia faz irma durán este bendecido inicio de semana si hermosas bienvenidas a todas mis galácticas a mis comadritas a mis sobrinas cristia esperanza hola tía chelita ya llegando de gym pero esperando su vídeo este tendrá un lindo inicio tenga un lindo inicio de semana un abrazo grande y un beso muchas gracias cristia esperanza estrada katy ramírez buenos días tenemos a chelita alicia muñoz pues aquí así preparando los frijolitos con este miren esto que estoy preparando es de lo que ya tenía en el refrigerador siempre tenemos que ver a ver qué tenemos y lo vamos a preparar hermosas como ven con los sobrantes que no se nos echen a perder entonces miren aquí el trocinito ya está este soltando la grasita lo tengo en bien bajito para que no se me vaya a quemar y si suelte la grasita todo el tocino son sobrantes que tengo ahorita leo los comentarios son los sobrantes que tengo y voy a hacer una les voy a dorar las tortillitas ya cuando están los frijolitos le pongo los frijolitos y en el comal y ese va a ser mi hermuerzo mi desayuno porque este ahora se me antojó de esto como ven sé que no lo hacemos seguido porque pues si lleva lleva grasita verdad pero le da muy buen sabor y ahora se me antojó dije no no si ahora me estoy chiflando comer mucha grasa pero ya le voy a bajar les prometo que yo le voy a bajar ya voy a este a modificar es que tengo eso en el refrigerador hermosas y ay no la verdad digo no quiero que se me echa a perder este lo que tengo en el refrigerador porque este hay personas que no tienen y uno desperdiciando como que no no quedan hermosas oigan pues que creen este en la mañana que fui a dejar a karen me solía tantito bien poquillo el pie yo creo porque el asiento lo tenía muy para adelante y llevaba y me duele el pie y este no se me quitó voy a dejar a karen allá porque iba a recoger su carta de liberación a la clínica y fui a este y ahí me metí a un estacionamiento porque fíjense que mi hija bien lista yo yo creo ya ya por la edad ya no se me prende el foco dice mi hija ay no va a ver en dónde estacionarse dice mi hija ahí está el estacionamiento no hay gente y ahí nos metimos en el estacionamiento y ahí la esperé a mi hija fíjense ahí la esperé a mi niña miren ya miren el tocinito el tocinito ya está este ya soltando la grasita y le voy a poner ya el chorizo le voy a poner chorizo para que le de un poquito de sabor también le voy a poner chorizo porque no son muchos frijoles y nada más son para mí no 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 son son para mí estos frijoles así es que mi hija ya se fue a entregar su papelería para su nuevo para su nuevo trabajo iba este así ya saben lo nuevo así de como como este como ay mami y le digo no no tengas miedita tú ve tú puedes ya sabes ya practicaste mucho ya ya tienes que trabajar porque así es la vida tenemos que trabajar o sea pues que que más hacemos ni modo y quítale que vayas a trabajar y este usted ya sabe todas las cosas claro siempre tiene uno miedo a los nuevos trabajos pero no falta nada no falta nada tenemos que echarle ganas muchas ganas ahorita leo los comentarios ahorita hermosas porque no se me vaya a quemar el choricito hermosas hermosas como están como les como durmieron como les fue este yo aquí este haciendo este este almuerzo que ah como como soy atocada ahora de verdad ahorita ya le ponemos ahorita que hace el choricito le ponemos la cebollita y el tomatito y luego ya le voy a poner bien poquito chilito nomás un pedacito de de chilito de este de chile como se llama de chipotle nomás le voy a poner un pedacito no le voy a poner mucho si no olvídense me duele el estómago ay nomás que se dore bien ya le puse el choricito y miren como se está viendo bien rico y si vieran como duele aquí sabroso vamos a ponerle ya vamos a ponerle este la cebollita para que se nos vaya un ratito nomás la cebollita y ya le ponemos el tomatito y al último le voy a poner el chilito porque después va a picar bastante y se va a la casa a llenar de 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 todo picoso ahorita leo los comentarios hermosas ahorita los leo ahorita me pongo a leer todos los comentarios ya saben este es la cebollita mas mas este miren ya le vacie la cebollita para hacer unos colitos doraditos pero le ponemos frijolitos le metemos la tortilla en el aceite le ponemos frijolitos y luego en el comal no hombre que rico esto 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 puede ser para lonches las que les gusta hacer lonches para sus esposos o para o para ellas mismas esto es está rico porque ya al recalentar en un comal este bueno aunque estos tacos de preferencia se recalentan en un comal hermosos para que queden así doraditos vamos a ponerle ya una cebollita que se doren una cebollita a este le pongo el tomatito yo creo que ya vamos a ponerle vaciar el tomatito para que y ahora al ultimo ya cuando ustedes le vamos a poner un chilito un pedacito nada mas de chilito porque tengo miedo a mi me hace daño el chile este chipote pero le voy a poner poquito nada mas bien poquitos bien poquitos uno chiquito y cuando ya este todo le vaciamos los frijolitos este y van a ver van a ver que rico que rico que rico que y van a ver que ya este estos frijolitos este guisados con tocino tipo tipo frijolitos puercos ah fíjense que ahí compre ayer lo que le preparé a mi hijo porque le hiciste tortillas de harina y le cosí frijoles a mi hijo este este compre fijoles peruanos y voy a voy a hacerles unos frijolitos este y los voy a grabar unos frijolitos puercos porque ay que ricos quedan los frijolitos puercos hermosas que ricos quedan vamos a tapar este sapecito para que se nos guarde ahí todos los este los aromas todo no se nos salga nada y y ahorita le pongo el chilito o sea me hace que ya le voy a ir poniendo el chilito le voy a poner un chilito chiquito porque no quiero que me vaya a picar mucho nomas le voy a poner un chilito ahí un chilito chipotle para además para que le de saborcito eh nada más aquí vamos a miren ya le puse el tomate y este y el chilito chipotle vamos a dejar aquí que este en una en bien bajito le voy a poner casi apagado y tapado voy a leer los comentarios hermosas voy a leer todos los comentarios hermosas dice saluditos a cintia gonzález andras úñiga delia faz irma durán saluditos a crista esperanza a katy ramírez a alicia muñoz laura juárez laura juárez reina fajardo holga torres cruz eh ocasita valencia eh di gonzález leticia ramírez saluditos saluditos a claudia isabel soriano eh haciendo unas enfrijoladas con queso qué rico francis velasco saluditos ángeles melchor a patricia sánchez de zapopan alejandra álvarez a ángeles melchor a alicia muñoz déjeme ver cómo vamos acá ya ya ahorita nomás que esté más sazonado esto hermosas y le voy a le voy a vaciar los los frijolitos ahorita les muestro hermosas ay saludos saluditos a aloiza 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 sandaeta luluka marena a en set. Karen fernández la admiro como ha salido adelante después de la pérdida de su esposo que conste que consejo me puede dar mi hermana pero es esposo aunque por el por el bicho hace seis meses pero mi hermana ha sido muy difícil pasar por esto fried en fertilizo Hermosas, lo que yo les recomiendo Es primeramente ayuda profesional Con un psicólogo Ayuda profesional Eso es lo primero, hermosa Si perdió tu hermana o su esposa Ayuda profesional Para que pueda salir adelante Lleva tiempo, corazón Pero se puede, se puede, hermosa Ahorita déjenme vaciarle los frijolitos Esto ya está, ahorita leo Todos los comentarios, hermosas Yo no Los que cosí los frijolitos Ya esto ya, ya va a estar Nomás que Voy a moler bien Que quede bien molidito El chile, el chilito De chipotle porque Me da mucho miedo Pero lo voy a aplanar Bien aplanadito Y ya voy a vaciar los frijolitos Voy a vaciar los frijolitos No son muchos Pero Miren ya Estoy vaciando los frijolitos Cuando ya esté Este Ya está todo Vamos a mezclar A que se incorpore todo Todo se incorpore Van a quedar riquísimos Estos frijolitos Ojalá y que no queden picosos Porque Le voy a sacar los cueritos de los chiles Porque Si Me da pendiente Entonces ya Aquí tenemos Ya aquí los frijolitos Ricos Para hacer nuestros Traquitos Con estos frijoles Hermosas Saben que Se pueden hacer También los Los Este Empalmes ¿Eh? Los empalmes Se pueden hacer Con esos frijolitos Hermosas Y quedan Riquísimos Porque Ya los hemos preparado Nosotras Ya están Están aquí Miren Como se ven Se ven Ricos Estos frijolitos No y Y dejen Ustedes Con una Vamos a taparlos Para leer Los comentarios Este Voy a leer Todos los comentarios Hermosas Me faltaron Algunas Dice Este Saluditos A Lili Silva Ángeles Melchor Eli Díaz Desde España A Elizabeth Torres Saluditos Alejandra Álvarez Alejandra Figueroa Ay Si Hermosas Bien Ricos Estos frijolitos Y Fíjense Que les dan Un saborcito Y Y no Necesitamos Poner Ni hacer Huevo Ni nada Con esos Con el Saborcito Quedan Bien Ricos Francis Velasco Yo me desvelé No dormí Nada Me puse a ver Series En la TV Francis Velasco Así era yo Ahorita ya no Hermosas Pero así era Verónica Silvia Buenos días Qué gusto Verla llegando Y poniendo Mi like Gracias Maya Hola doña Chalita Saluditos Saluditos A Blanca Pómares Bueno Y bendecido Día Chalita Que tenga Una excelente Semana Gracias Hermosa Dice Señora Chalita Dice Ángeles Melchor Que pase Un bonito Inicio De semana Y cuídese Mucho La quiero Mucho Yo también Las quiero Mucho Hermosa Reina Gómez Saluditos Bendiciones Lulu Camarena Desde Tijuana Mari Buenos días Chalita Ya lavando Trastes Y viéndola Bendiciones Desde Morelos Coahuila Saluditos A Mari Alejandra Figueroa Uno queriendo Sacar La La Gona Que lleva Adentro Pero Usted Antocando Le voy A hacer Tendré Que probar Los nombres También Ricos Hermosas Ahorita Se los muestro Nombre Que bárbaras No Yo Este Queriendo Queriendo Este Si cierto Bien lo dicen Ustedes Pues si yo También Ya Pero Eso es De lo que Ya tenía Hermosas Laura Juárez Saluditos A Lidia Leona Hola Doña Angelita Me da gusto Ver sus videos De YouTube Saludos Desde España Saluditos Ernestina Resendis Saluditos A Pinky Dice Buenos días Yo tomando mi cafecito Y unos polvorenes Que rico Hermosas Lulu Camarena Este Loiza Loiza Ernestina Resendis Saluditos A Facunda González Hola Chicuelas Buen día Chelita Que tengas Un día Excelente Chicuelas Besos Para todas Ay Facunda González Saluditos Saluditos A Lulú Camarena A Reina Gómez A Carla Prado A Rafael Rafaela Vanegas Alejandra Álvarez A Verónica Silva A María Rojas María Ibarra Mariana Ibarra Saluditos A Mariana Ibarra A Mayra López Saludos Doña Doña Chelita Que difícil Le vas a hacer de comer Todos los días Hacer cosas diferentes Ay sí Sí hermosa Ángeles Melchor Señora Chelita La atención que nos pone Me gusta La admiro Y le La respeto mucho Dios la cuide Muchas gracias Hermosa Saluditos A Cristina Romero Cecilia León A Sofía Merino A María Rojas A Mónica Tobías Este Yo también estoy Estoy haciendo De almorzar A los niños Ay hermosa Mariana Ibarra Saludos a Karen Y besitos a Lolita Muchas gracias Hermosas Por todos sus comentarios Miren ya Esto Le puse bien bajito Para que no se me fuera a quemar Este A pegar los frijolitos Pero miren Para que se les antojen Y miren el humito Que sale Hermosas No Están bien Ricos Bien Ricos Se me antojaban Estos frijolitos Ay Qué ricos Qué sabrosos Frijolitos Para unos taquitos Este Un Unos taquitos Dorados Ahorita voy a poner Ya el El comalito Acá De este lado Este Para las tortillas Para cuando Y voy a dorarlos Las tortillas Hermosas Voy a dorar Las tortillas Este Voy a poner El comalito Y aquí voy a poner El sartén No le voy a Adorar Mis Mis Tres Cuatro Taquitos Porque según Yo soy De boca Chiquita Pero No tanto Hermosas Este Voy a buscar Un sarténcito Chiquito Aquí ya lo tengo Para dorar Mis tortillas Pues si Les diré No es Este No es Muy Muy Saludable Porque Pues ya va Grasita Pero Este Pero un antojo Hermosas No podemos Dejarlo a un lado ¿Eh? No podemos Dejarlo a un lado Estos ricos Frijolitos Estos frijolitos Tipo Estilo Puercos Pero se los voy A hacer Voy a Y tengo frijol Voy a grabar Los frijoles Puercos ¿Eh? Voy a traer Mis tortillas Disculpen Voy a traer Mis tortillitas Para Para Hacer Estos Ay Dios Mio Ya Esto ya Está Le voy a subir Tantito Para que se puedan Este Ya estar Bien Mis frijolitos Bien Ricos Y vamos A dorar Las tortillitas Y a Ponerles A ponerles Los ricos Frijolitos Hacer nuestros Taquitos Nomás voy a hacer Me voy a hacer Cuatro taquitos Porque las tortillas Están muy grandes Este Me voy a hacer Cuatro taquitos Este Porque estos taquitos Olvídense Caseros Sabrosos Estos ya 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 Está Con un sabor Delicioso Hermoso Deli Deli Dale Voy a bajar Tantito No quiero Que se me vayan A quedar Ya voy a poner El aceitito Aquí Para dorar Mis tortillitas En Poquito Aceitito Poquito Aceitito Para dorar Dorar Mis tortillas Pues Hermosas Que novedades Tienen Oigan Ya no Ya no Está Siendo Frío Bendito Dios Yo Según Iba a Lavar Unos Suéter Y los He lavado Pero bueno Hay más Tiempo Que vida Para Lavarlos Este Voy a lavar Quiero lavar Mis Suétercitos Unos Suétercitos Que no he Lavado Es que Eso los quiero Lavar Como son Nuevos No los quiero Que se me hagan Feos en la Lavadora Pero pues A ver si se me Seca Como quieran A lo mejor Los tengo que Poner en la Secadora Pero bueno Pues ni modo Si se acaba Uno Que no se acabe La ropa Pero uno Trata de Lo más Que se pueda Cuidarla Que no se Porque ya ven Que como quieran Las lavadoras Y las secadoras Si nos maltratan Mucho Sobre todo Esta ropa De De felpa Este Se le Se queda Todo ahí Ya ven Que cuando Limpiamos El filtro Bastante Este Felpa De toda La ropa Todo Ahí se va Pero ni modo Pues cuando Está lloviendo Y no se seca La ropa Tenemos que Ponerla Yo La atiendo De preferencia Cuando hace calor Yo la atiendo Pero pues Ahorita Con este tiempo No se seca Miren Ya voy a dorar Las tortitas Ya está El aceitito Ya está Calientito Vamos a A dorar Nuestros tortitas Para hacer Nuestros tortitas Y este Pues mija Ya Ya anda Ya a ver Cómo le va Este En su primer día De capacitación Cómo ven La La están Capacitando Digo No te pongas nerviosa Hija Le digo No hombre No te pongas nerviosa Le digo Todo va a estar bien Ya sabe Ya estudiaste mucho Ya practicaste mucho Ya Le digo Ya Ya este Oigan No más que esto Estos Sartecitos Ups Que bárbaros Necesita uno Ponerle Más aceitito Porque ya están Medio Desgastaditos Este Pero vamos A estarle poniendo Aceitito Y luego Ya lo ponemos En el Comal Y ahí El comal Absorbe todo el aceite El excedente Del aceite Para que no Estén con el pendiente No lo vamos a comer Así Lo vamos a poner En el comalito Aquí vamos a ponerlos En el comalito Ahorita que haga Los taquitos Que se caliente La tortilla Miren Con poquitito Aceitito No más Cuatro ¿Qué tal? Y ahí tengo Voy a calentar Mi 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 También Voy a Calentar Mi Té Porque Este Estoy últimamente Tomando té Té de canela Hermosas Es muy bueno Para Este Para Dicen que Para muchas cosas Para la gripa Para regular La glucosa La canela Es muy 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 buena Muy buena Yo casi La canela Nada más La tomo En tiempo De invierno Ahorita leo Los comentarios Hermosas Aquí estamos Ya Con los taquitos Este Le voy a bajar Al comal Para que no se me vayan A quemar Ahorita Mis taquitos Y vamos a Proceder A hacer Nuestros Taquitos Con frijolitos Así es que Si tienen Frijolitos Si tienen Tocinito Y choricitos Pues así Los pueden hacer Un día Un día A la semana No pasa nada Si ya Este Fíjense que yo No he hecho Comidas Así saludables Porque Ay mi Karen No se la Como Ayer Que creen Ayer discutimos Karen y yo Porque le digo Karen Este También yo tengo Una culpa Este Compré barbacoa Pero dice Es que Esa Esa barbacoa No me gusta Y lo que Hago así Comida No No le gusta Ayer le gusta Puro comprado Y le dije Karen No Es más nutritivo Lo que yo preparo Este Pero pues ya Le voy a preparar Hamburguesas Lo que le gusta Pues con Le voy a decir Te voy a hacer Hamburguesas Pero con una hoja De lechuga Andres Se las voy a hacer Nutritivas Para que no me ande Este Diciendo que no Quiere comer Porque También a veces Uno no prepara Comidas Nutritivas O los acostumbró Uno A A A comidas Así Este Y ellos Nada más comen Lo que uno Les enseño De niños Eso es el detalle También Miren ya Los frijolitos Aquí están Voy a traer Unas servilletas Para Para quitarles Porque yo Como quiera Les quito Este El exceso De grasa Con una Servilleta Y ya Le voy a poner Los frijolitos Miren Hacemos Nuestro Taquito Y lo pongo Aquí en el Comalito Para que se me Tueste Quede Así como Doradito Así Es lo que voy A hacer Que quede Doradito Estos ricos Frijolitos No hombre Estos frijolitos Con unas tortillitas De harina Hermosas No pero ya No quiero comer Tanta harina Ya Ya Me estoy Me he chiflado Mucho Y luego Ayer Les hice A mis hijos Casi no les hago Pero pues No les había hecho Ellos tenían ganas Les preparé Sus tortillitas De harina Pero miren Aquí están Los taquitos Este Les voy a bajar Bastante Bastante Al comar Para que Este Ya están Aquí los taquitos Ahorita canto mi té Ahorita canto mi té Miren Aquí están Ya los taquitos Están ya Los taquitos Ay Que ricos Taquitos Ahorita Los vamos A probar Los taquitos Ya le bajé La estufa Voy a leer Los comentarios Hermosas Este Saluditos A Verónica Silva Ángeles Melchor Muchas felicidades A Karen Le irá muy bien Es una buena niña Le gusta su profesión Será la mejor enfermera Muchas gracias Verónica Silva Así le encanta Su profesión A mi hija Dice Ángeles Melchor Señora Chelita ¿Cómo está del golpe? No, fíjense Que bendito Dios En la mañana Me dolió Cuando estaba manejando Pero se me hace Que era Porque traía El asiento Muy adelante Yolanda Buenos días Chelita Qué rico Sus frijolitos Buen inicio De semana Saluditos desde Durango Saluditos a Yolanda De La Hoya Dice Alicia Garza Llegando de vacunarme Chelita Ay hermosa Cuídate mi amor Cuídate Mira ella Ruedas Linda Chelita La admiro mucho Admiro mucho Sus hijos Luis Hazlo Karen Karen Y a su otra Que a Dios Los bendiga Por siempre Un enorme abrazo Muchas gracias Hermosa A Claudia Enríquez Muchas gracias Déjenme su like A Sonia Zavala Buenos días Hermosa Chelita Cómo amaneció Dios Dios la bendiga La quiero muchos Saludos Desde Saltillo Saludos a Mara Facunda González A Francis Velasco Alicia Muñoz A Yolanda Leal A Mariana Ibarra Saluditos a Mariana Ibarra También Este Saluditos a Karen Y besitos a Lolita Gracias Mariana A Mónica A Mónica Tobías Dice Yo también estoy haciéndoles Demostrar a mis niños Ay que bien hermosa María Rojas Saluditos a Sofía Merino De Nueva York Sofía Merino Cecilia León Saluditos a Cristina Romero A Juan y Luna Sí Dice Juan Y tiene muy poquito Tengo bien poquito cabello Hermosa Bien poquito Ángeles Melchor Señora Chelita La atención que nos pone Me gusta La admiro y la respeto Dios la cuida Muchas gracias Ángeles Melchor A Mayra López Saludos Que difícil es hacer de comer Buen provecho Dice Mariana Ibarra Erika Vera Saluditos Se ve muy rico Dice Verónica Silva Saludos a Rafaela Venegas A Carla Prado A Reina Gómez A Lulú Comarena A todas ustedes Hermosas Muchas gracias Muchas gracias Por todos sus lindos comentarios Y miren ya Aquí están ya los taquitos Ay déjenme poner Mi Mi panelita Aquí la tengo En un vasito La voy a poner En el micro Este Este Porque Estoy tomando Ahorita con este tiempo Estoy tomando Canelita Déjenme ponerla Aquí Que se me caliente Porque Miren Ahorita les voy a mostrar Ya los taquitos Y voy a probar Un taquito Hermosas Voy a probar Voy a probar Un taquito Pues aquí tengo El plato Con este platito Clicamos el excedente Aquí miren Ya está todo aquí Hermosas Los taquitos Nomás que están Bien calientes Aquí están los taquitos Miren Es lo que les digo La grasita Ahí se ve Donde la suelta Toda la grasita Y se queda Toda en el comal Hermosas Bien sabrosos A ver si no me quedaron Bien picosos A ver si no me quedaron Bien picosos Vamos a Dejen sacarle el sobre Permítanme Hermosas Para sacar La leche Porque a mi canela Le pongo lechita A mi canela Le pongo lechita Y le pongo Una esplenda Hermosas Aquí ya están Mis taquitos Que voy a almorzar Uy Mmm Mmm Bien ricos Bien ricos Bien ricos Estos taquitos Hermosas Se los recomiendo Que los hagan Mmm Además que está bien caliente Y por eso no lo sé Ya le voy a pagar Al comal Voy a sacar Voy a sacar Mi té Y aquí está ya mi té Le voy a poner Tantita lechita Tantita lechita Y Un sobrecito De Esplenda Mmm Que rico Pues como ven Hermosas Bien ricos Y no están Picosos Si quiera que no Están picosos Si no No me los podría comer Le tengo Un miedo Al chile Y pues como no tienen Una idea Hombre me dio Una gastritis Tremenda Mmm Bien ricos Hermosas Pues las quiero Mucho Las quiero Mucho Les mando Muchas bendiciones Hermosas Nos vemos En la noche Déjenme leer los comentarios Hermosas Mónica Tobías Dice Doña Chelita Y ya domina muy bien El coche Pues Pues fíjense Ahorita le digo Que es lo que me falla Adriana Avilés Que le puso A los frijoles Que tiene En el sartén Les puse Tocino Chorizo Tomate Y cebolla Hermosas Eso fue lo que les puse Mónica Dice Ya domina Fíjense que Pues si lo domino Pero para estos Sanamientos Batallo Para donde van las rayas Como en el HIV Así Como batallo No les se atinar Ahí Eso es lo que me falla En cuanto a lo demás Ya Ya puedo Buenos días Este Doña Chelita Beatriz Ay Hermosas Ese Chelita Decía Mi suero Que en paz De la mejor Barbacoa En San Nicolás Esa es la En el Pozo de Oro Está en la avenida San Nicolás Así lo he visto Hermosa A poco Está rica Vas a ver Que un día Voy a probarla Saluditos A Zoyla Los frijoles Cuando los coces Le tira el agua Del primer Vigor Así no Producen gases Ah No sabía No sabía Zoyla Vas a ver Que voy a probar También eso Riquísimo Saludo Feliz inicio De semana A Adriana Reyes Saluditos A Verónica Silva A Mónica Tobías Saluditos A todas Hermosas Las quiero Mucho Les mando Muchas bendiciones Cuídense Mucho Nos vemos En la noche Hermosas Que Diosito Me las bendiga Y ahorita Estos ricos Taquitos Pues me los voy A jambar Como dicen Me los voy a comer Me los voy a desayunar Me los voy a almorzar Bien ricos Las quiero Mucho Les mando Muchas bendiciones Cuídense Mucho Bye Hermosas Bye